Julio es el mes en el que tradicionalmente la agenda de los papas se reduce y se eliminan gran parte de los encuentros oficiales, públicos y privados. De hecho, no suele haber audiencias generales y por el momento, el único evento público confirmado hasta la fecha será la misa del 3 de julio junto a la Comunidad de Congo en Roma. En la agenda también está previsto el viaje a Canadá del 24 al 30 de julio. El Vaticano ya publicó al detalle los encuentros que mantendrá Francisco allí, aunque no está claro que vaya. Sus dolores de rodilla ya le obligaron a cancelar el viaje a África. A finales de junio dio muestras de haber mejorado al usar el bastón en vez de la silla de ruedas. Sin embargo, recientemente ya ha tenido que cancelar alguno de sus encuentros en el Vaticano a causa de las molestias. Eso sí, el humor no lo pierde. Pero la pierna aún no responde. En todo caso, julio será un periodo ideal para evitar excesivos esfuerzos. También es un mes perfecto para escribir documentos de envergadura y para recibir visitas con más calma. Al contrario que sus predecesores, Francisco no suele ir a Castelgandolfo, suele permanecer en su residencia de Casa Santa Marta. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios atribuidos a Karol Wojtyla. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo. Juan Pablo II está vivo.